Yo me encontraba acá en mi negocio, en Autoservice Estación. Estaba atendiendo a una clienta a la fiambrería, donde en un momento dado escucho a una persona que viene, que entra, groseramente, y todo encapuchado, empieza a decir, a apuntar para el fondo, dame la plata, dame la plata. Yo en un momento quedé en shock porque no entendía. En eso que dice dame la plata, dame la plata, tira un tiro al piso, que estaba empujando a un cliente, le tira el tiro al piso, ahí me doy cuenta que sí, que era un robo de verdad. Y nada, me escondo atrás de la fiambrería y me voy para el fondo corriendo. Había una persona mayor, una señora, otra muchacha y dos masculinos. Hace cinco meses recién abrimos y nada, nos encontramos con este episodio bastante feo, que la verdad que queremos que se tomen medidas, que se busque realmente, porque nada, para nosotros es una seguridad para nosotros y para todos los comerciantes que están acá. Estaba justo en la puerta, sentí que me empujaban de atrás, pero justo estaba ocupado yo hablando por teléfono, mandando un audio, y no daba pelota, que me empujaban de atrás, y cuando me di vuelta ya el tipo ya estaba adentro, me dijo que me corriera, que nos fuéramos al fondo, y tiró un tiro contra el piso. Era un arma chiquita, un matagato, que le dicen. Y... ¿cómo se llama? A medio metro el tiro pegó en el piso. Pensé que era todo una joda, así. En el momento que tiré el tiro, me reaccioné ahí en ese momento, viste. Cuando dijo que nos fueran por el fondo, no me quedó otra que ir por el fondo, viste. Y por suerte, digo, nadie salió al estimado. Yo hace tres años que vivo acá, y nunca había pasado nada hacia la cuadra, ni había escuchado. Acá es cerca, ¿no? Faltaría igual más... más policía en la vuelta, viste, algún más recorrido por las dudas, viste. Pero... Digo, nunca me había tocado algo así, viste. Y siempre una primera vez, viste. ¡Viste! ¡Viste!